Las cooperativas de transporte San Luis, Viajeros, Nambija, Loja, entre otras, que cubren rutas interprovinciales, desde hoy empezaron a atender con normalidad. Me acaban de informar que a las 7 y 45 salió el carro San Luis, de allá de Cuenca. Hasta aquí no me han informado nada, que tienen algún tipo de problemas, esperemos que llegue el mediodía con normalidad. Estén los buses aquí, normalmente se va a trabajar en los horarios establecidos. Desde aquí sale el próximo, a las 12 y cuarta de la tarde. ¿Pero está confirmado ese...? Sí, por el momento sí. En la terminal terrestre de la ciudad de Loja se atiende ya con normalidad, pero los pasajeros están a la espera de que la Agencia Nacional de Tránsito emite el comunicado para que se vuelva a cobrar los pasajes al precio anterior. Me voy a Ambato, a la ciudad de Ambato. El pasaje que acabo de comprar es para las 10 de la noche. Antes costaba 18 dólares y ahora me cobran 23 dólares. ¿A Quito, por ejemplo? 25 a Quito y 30 a Carcelén. ¿Y anteriormente cuánto estaba? 21 a Quito y 25 a Carcelén. Se mantienen en los mismos precios anteriores, 7.50 a Cuenca y 19 dólares a Quito. Que están esperando para la tarde ver si hay alguna orden para la regulación del pasaje que estaban cobrando anteriormente. La normalidad en la terminal terrestre de Loja se pudo evidenciar, ya que la gran aglomeración de usuarios ahora sí podían comprar los boletos para viajar a los distintos lados del país. Cabe mencionar que hasta el cierre de esta edición, la Agencia Nacional de Tránsito no se pronunciaba sobre el cobro del valor de los pasajes, si se mantendría o bajaría la tarifa al precio anterior. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Cristian Romero.